¡Hola, de puta! ¡Mírame! ¡A ver, silencio! Vengo a indicarles algo muy importante, alumnos. ¡No hay examen! ¡Sí! ¡No hay examen! ¡No, alumnos! Es otro asunto. No me digas que se separó del marido. ¡Tampoco! ¡Y por deseserio! ¿Y entonces? Lamentablemente, su director está en sus últimos días y creo que sería un buen gesto que alguno de ustedes fuera a visitarlo. ¿Quién se apunta? Habla bien, si ese mamá me ha querido meter preso algunas veces. ¡Uh! ¡Borlas! ¿Para qué voy a ir si solo me expulsaba? Yo no voy si a mí solo me pasaba tocando. Ya, ojalá ese viejo se... ¡Usted! ¡¿Qué?! ¡Yo no voy a ir! ¿Qué le pasa? Sí, usted que tiene las peores notas y lo quiero ir a las 3 de la tarde o va a perder el año. ¡Y punto! Me lo saludas de mi parte. Todo me sale mal, solamente a mí. ¿Dónde es la casa de ese rec... Un cercerón que tiene... ¡Un arraso que tiene este señor! Buenas tardes, señor rector. ¡Pase! Rector, lo vine a visitar. ¿Cómo se siente? Espero que se mejore. Niño, Skarry, jamás pensé que usted me visitaría. De todos los niños, jamás pensé que usted vendría. Tome asiento, por favor. Ahora ya se me hizo tarde. ¡Un momento! Quiero que me hagas un último favor antes de pasar a la otra vida. Quiero que subas y me traigas un par de medias y un abrigo, pero el más grande que haya. ¿Un par de medias? ¿Y el abrigo más grande? Bueno, está bien. ¿Cuál será? ¿Esto de aquí? Pruébatelo. Déjame ver. ¡Sí! ¡Qué increíble! Hola, chicas. ¿Qué es esto? Lo que pasa es que su papá me envió a hacerles el delicioso a las dos. ¿Qué? Mi papá nunca diría eso. Esperen un momento. Señor, dijo las dos, ¿cierto? ¡Claro que las dos! ¡Ni modo que una! Pregunta huevada. Ahora sí me las pagó el rector. Pensándolo bien, olvídate de las dos y ve por el más grande. Yo soy el más grande. Oiga, no, dijo el lector. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Yo sabía que mi hijo iba a seguir mi legado. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado bastante. Ya saben que tienen que darnos muchísimo amor. Especialmente deberían utilizar esta opción que está de este lado de acá. Y ahora voy a mandar unos saluditos a las personas que comentaron nuestro último video. El primer saludo va para Nathalie Medina. El segundo saludo va para Sergio Gamboa. El tercer saludo va para Diogo. Y el cuarto saludo va para Josué Israel. Muchísimas gracias por siempre apoyarnos en nuestros videos. Y nos vemos en el próximo. ¡Chau!